Estar acá compartiendo por Walter Bulaccio, a nosotros nos acompaña toda la vida, Walter. Así que hoy están nuevamente con nosotros, como siempre. Así que bueno, es un placer compartir con la mano de Felipe Domenuto, que también es un banda que nos han influenciado mucho. Así que bueno, es un placer para nosotros, loco, queremos comportarnos bien. ¡Gracias! 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 Hay depresión, hay muertos, si hay algo que no está bien, ya no retienta No habiendo nada cuando trato de pensar Que la han mirado que es la verdad Lo siento hasta que me pierdo, voy corriendo, cruzando y buscando la realidad Eligiendo caminos incorrectos, te hacen callador Gracias, yo presente, ahora y siempre ¡A la burla! ¡A la burla! ¡A la burla!